qué tal amigos bienvenidos a mi canal nuevamente en el día de hoy y como verán vamos a hacer una tarta pero es una tarta de cerdo y es la primera vez que lo hago tarta de cerdo a la barbacoa me acompañan para comenzar y como de costumbre vamos a ver los ingredientes obviamente necesitamos cerdo esto es nalga de cerdo o al menos la venden como nalga de cerdo es un bife del cuarto trasero del puerco del cerdo del chancho un poquito de maicena una cebolla un huevo una cebolla de verdeo que me había sobrado un pedacito de cebolla de verdeo un ají pimiento rojo salsa barbacoa fundamental sal pimienta y unas tapas para tarta estilo criolla lo primero que vamos a hacer vamos a cortar la carne esto que es muy parecido a la nalga de vaca pero es de cerdo que la verdad no sé cómo se llama el corte yo creo que acá le dicen nalga de cerdo pero es un invento del supermercado que le pone esos nombres esos es un supermercado argentino que no voy a decir que se llama coto pero que le inventa los nombres a los cortes de carne la vamos a cortar en tiritas primero y después en sentido inverso la idea es cortarla lo más chiquito posible sin que se llegue a ser carne molida porque si queda muy chiquitita después va a ser muy complicado armar el relleno del pastel de la tarta que vamos a hacer si tiene grasa la carne que usan de cerdo le sacan un poquito el generalmente este corte que estoy usando y lo estoy usando por eso bastante magro tiene muy poca grasa es muy fácil de cortar como verán y tengan en cuenta que del tamaño que lo corten se va a reducir un poquito más cuando lo cocinemos vamos a cortar el ají morrón que debería ser rojo pero en este caso de rojo y verde realmente no sé por qué es una mezcla de variedades o salió así le vamos a sacar todas las nervaduras blancas todo lo blanco que es un poquito amargo las semillas suscríbanse es un gran momento para suscribirte a este canal si por favor suscríbase dejen un like si es posible una vez que tenemos el morrón completamente limpio y lavado sobre todo el lavado lo vamos a cortar en tiritas porque no cortamos en tiritas sino en cuadraditos porque necesitamos que el relleno se arme de alguna manera si todo lo que ponemos dentro de la tarta es muy pequeñito tenerlo armado después va a ser un problema entonces al cortarlo tipo tiritas de esta manera nos va a ayudar a entrelazar un poquito el relleno y que todo se mantenga firme dentro de la tarta lo mismo vamos a hacer con la cebolla la cebolla la vamos a cortar en semi aros más o menos de este tamaño así ni más ni menos también no más chiquito que eso este es un pedacito de cebolla de verdeo que me quedó la parte verde no la tengo porque no estaba buena se la corte se la saque es más que nada para aprovechar la cebollita de verdeo si quieren le ponen un poquito más si quieren le ponen la parte verde yo le pongo eso porque lo que tenía vamos a la cocina yo esto lo voy a hacer en un wok con aceite bien caliente si tienen una sartén grande lo hacen en la sartén si lo quieren hacer en una cacerola no hacen en una cacerola yo uso el wok como ustedes saben este wok que tiene más años que la injusticia debe tener como unos 20 años ya vamos a blanquear un poquito la cebolla la vamos a ablandar no la vamos a freír no la queremos dorar queremos que tome temperatura que se ablande y que se blanquee un poquito cuando esto sucede agregamos la carne de cerdo esta famosa nalga de cerdo y la mezclamos con la cebolla la idea es también que tome temperatura y que se comienza a poner color blanca no importa si la cocinamos del todo porque después se va a cocinar en el horno pero está bueno le ponemos un poquito de sal y un poquito de pimienta y que vaya tomando gusto y que vaya tomando color desde ahora pimienta fresca si quieren no usan si les hace mal pero les recomiendo que le pongan un poquito llegó el momento de incorporar el ají morrón como verán el cerdo ya tomó color blanco o sea que está bastante cocido vamos a hacer lo mismo con el morrón a esperar que se ablande un poquito que tome temperatura tampoco sé o sea sé que no lo vamos a cocinar acá del todo pero se va a ablandar un poquito le vamos a agarrar muy poquitito muy poquitito pimentón para que tome un colorcito más lindo que ese color blanco que tomó el cerdo un poquito de pimentón es pimentón ahumado si quieren pueden usar pimentón dulce esta es mi receta es la primera vez que hago esto estoy siguiendo las normas de costumbre no apagamos el fuego esperamos que se enfríe unos minutitos y le agregamos la salsa barbacoa a gusto yo no le pondría demasiado porque no le quiero sumar más líquido al relleno sí pero para mí esta cantidad de salsa barbacoa está bien como les decía es la primera vez que lo hago esto agregamos la maicena para espesar un poquito estoy siguiendo los pasos que seguiría con una tarta de carne de vaca o de pollo pero esta vez con cerdo calculo que debe ser lo mismo ya veremos a ver cómo nos queda pero vamos a ver si está bien de sal de barbacoa es el momento de corregir si es necesario si le vamos a sacar el fondito de cocción y lo vamos a reservar fondo de cocción salsita que le dicen lo vamos a reservar vamos a sacar todo el líquido para que no vaya adentro de la tarta a mí se me ocurrió una idea así que se lo sacamos y no lo vamos a desperdiciar lo vamos a usar molde redondo molde pizzero antiadherente en este caso sabor manteca ponele tapas criollas tapas para pascualina criollas puede ser de hojaldre también me gusta más usar las criollas a mí no se rompen tanto las esparcimos bien las llevamos hasta los bordes de la fuente y empezamos a poner el relleno tratando de evitar poner el líquido que cuanto menos líquido nos queda adentro mejor o sea está bueno que quede jugoso pero sin tanto líquido yo voy a usar esto este utensilio que en realidad es para otra cosa es para servir fideos pero de esta manera no traslado todo el líquido dentro de la tarta ponemos todo el relleno bien bien esparcido lo mejor esparcido posible igual después se acomoda en el horno esto escurrimos bien y le vamos a poner para que ligue un poquito mejor el relleno cuando se empieza a cocinar un huevito no más que un huevo lo mismo no le queremos agarrar mucha más humedad nada más le vamos a poner un huevo bien batido para que cuando tome temperatura y se empieza a cocinar nos ayude a unir el relleno adentro hacemos toda una vuelta si se puede si no se alcanza el huevo este de chiquito pero si alcanzó bien eso va a ser suficiente para que cuando se empieza a cocinar el relleno quede unido mojamos los bordes en vez de mojarlos con agua los mojamos con el fondito de cocción sin más sabor sumamos sabor acomodamos bien todo despejamos bien los bordes para poder unir la parte de arriba la extendemos bien apretamos bien porque en esta tarta algunos jugos van a tender a salirse cuando tome temperatura así que apretamos bien bien y le vamos a dar una vuelta de repugue como hacemos de costumbre de abajo para arriba de abajo para arriba y presionando y la cerramos bien va a quedar rústica no va a quedar perfecta lo mismo lo mismo que les digo siempre la comida casera es rústica si ustedes ven un vídeo y la tarta quedó perfectamente a 360 grados redonda bueno no es la idea la idea es que lo pueden hacer en su casa como hago yo y venden cosas como esta de pasarle el fondito de cocción por arriba para que la masa se dore con esta salsita de barbacoa ven que no quedó perfecta casi a propósito le hice mal seguimos untando la parte de arriba con la salsita de barbacoa una vez que le pusimos bastante tampoco le pongamos una cantidad espectacular hacemos unos agujeritos para que no se infle demasiado la vamos a llevar al horno 30 minutos a 180 grados pero antes lo vamos a precalentar y nos va a quedar así ven que quedó linda igual vamos a cortarla a ver cómo está la dejamos enfriar un poquito pero todavía está caliente así que vamos a cortar con cuidado no se salió nada de líquido o sea que la cerramos bien quiere decir y así nos queda por dentro miren qué lindo que quedó por dentro bastante armadita bien jugosita todo bien cocido emplatamos nos vamos a comer esta delicia miren cómo queda ven que queda mucho más dorada la tapa cuando la untan con barbacoa ahora arriba esto ya es al otro día me la guardé al otro día porque la pueden guardar en la heladera perfectamente sigue quedando armada sigue quedando rica se puede comer frío amigos si llegaron hasta acá se los agradezco un montón nos vemos un poco más 2 2 2 2 2 2 2 o